no se olviden, traten de chasearlos poco a poco, no me gasten las seis agujas, sigan caminando norte, norte, tranquilos, van a querer pegar a ellos, dénense vuelta a norway, dénense vuelta a norway, no se peguen cuidado el muro, cuidado el muro, vengan, 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 tranquilos, tranquilos, vengan el golpe, viene el golpe de ellos caminen, caminen, tiren botas todos y caminen a este, 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 vale, al este en 5, al este en 4, al este en 3, en 2, en 1 al este conmigo, es que antes, hacia el este, hacia el este, hacia el este, hacia el este, curen, curen, que no se va a ver, se murió el King Jackson, por weón issent caminen, camina sur, camina sur, camina sur se murió por referencia, se murió por referencia, tranquilos, ok sigue caminando sur, caminando sur, ok, caminando sur, pushe a 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 chill, viene el golpe, viene el golpe, viene el golpe, viene el golpe del mundo y vamos a operar al este vale, al este, al este en 4, en 3, en 2, en 1 al este comien, que nias igual, es mas igual, tropia, al este tropia, a este tropia, a este tropia, este excelente ¡No teному es másnde más� cURVE, cruza CURVE IN sintiendo a hacer heLS symbol para ули Nilus y es más aguanta sobre normalmente, más aglomeración, surves, pushe a de disruptive surges que no se vayan subiendo están corriendo tranqui, 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 tiren casco y vamos a dropear otra vez, Surwes, vale al Surwes en 5, tira botas en 4 en 3, en 2, en 1 Surwes conmigo, Surwes conmigo mata, mata Surwes, mata Surwes, mata Surwes, muy buen daño muy buen daño, termina matarlo, termina matarlo vamos a hacer equipo aquí, termina matarlo, termina matarlo Nice, nice